El Loasal. Presidente, usted terminará su periodo y así debe ser. Respeta la Constitución pero acaba de entrar en el propio limbo de sus contradicciones. Usted que en el pasado disfrutaba pidiendo la renuncia a diestra y siniestra de todo el mundo, y por mucho menos ahora tendrá que vivir el resto de su gobierno escuchando como le piden la suya. Su propio hijo lo bajó el pedestal de esa bandera de la moral. Columna de Hassan Nassar para la revista Alternativa. Volvimos a 1995. Yo creo que el presidente no se cae y como lo he dicho varias veces, creo también que no se puede quedar. Palabras dichas en 1995 por Álvaro Gómez Hurtado en pleno proceso 8000. El arsenal probatorio presentado por la Fiscalía fue demoledor. Aquí nos sirve el espejo del provisor. Aquí nos sirven las teorías de la conspiración. Aquí nos sirve llamar a los medios matriz mediática golpista. Aquí nos sirven las palacias del entrampamiento. Aquí nos sirve el cuento de la persecución. Ayer, el gobierno de Gustavo Petro quedó desnudo. El prometido cambio es solo un lodo a sal, un fraude a sus electores, una estafa que ya no podrán tapar con retórica y discursos desde el balcón. Que solo unos fanáticos sin vergüenzas y sin línea ética dependerán hasta el final. Presidente, usted terminará su periodo y así debe ser. Respeta la Constitución, pero acaba de entrar en el propio limbo de sus contradicciones. Usted quiere el pasado disputado pidiendo la renuncia a diestra y siniestra de todo el mundo y por mucho menos ahora tendrá que vivir el resto de su gobierno escuchando como le piden la suya. Su propio hijo lo bajó del pedestal de esa bandera de la moral. El pacto histórico conservará el gobierno pero perdió toda la legitimidad. Muchas gracias Nicolás.